Hoy vamos a presentar una silla muy linda de diseño moderno y que tiene detrás una historia muy interesante. Se conoce como Office Chair y fue diseñada por Pierre Generet en la década del 50. Esta silla es muy interesante porque forma parte del diseño de una ciudad completa. Qué cosa tan extraña decir, bueno, voy a diseñar algo, uno piensa en un objeto, en un edificio, en un vehículo, pero bueno, esta gente diseñó una ciudad entera, de cero. Este proyecto se inició tras la declaración de la independencia de India, del Reino Unido, en el año 1949. El primer primer ministro tomó la decisión de erigir una nueva ciudad que represente el ingreso de la India a la modernidad y para eso contrató al arquitecto Mayer de Estados Unidos y él, a su vez, contrató al diseñador Le Corbusier, famosísimo por el diseño moderno, por todas sus obras. Y bueno, diseñaron una ciudad de cero, desde el planeamiento urbano, cómo iban a ser el ancho de las avenidas, los parques, dónde iban a estar los hospitales, las instituciones educativas, todo, hasta la silla. Un proyecto increíble y que hoy en día sigue funcionando. Eso es lo interesante. Una ciudad que se pensó como una ciudad utópica, bueno, podemos decir que esta utopía se hizo realidad. Este es un diseño de la década del 50, realizado por Pierre Janeret, que era el cuñado de Le Corbusier y trabajaba en su estudio. Esta es una reproducción moderna que hemos realizado nosotros a pedido de una decoradora local para integrar el mobiliario de un nuevo emprendimiento gastronómico. Esta silla tiene un diseño muy particular, con estas patas que forman una letra A, que es muy distintivo de esta silla y forma parte de la colección de sillas del diseño moderno. Se hizo popular nuevamente hace pocos años porque Kim Kardashian decoró su gran mansión con estas sillas. Es una silla muy cómoda, fácil de usar y además tiene una estructura muy, muy sólida. Esta es una silla que nunca se va a aflojar, nunca se va a desarmar. Puede durar 50 años. Está construida con madera de guatambú, que es una madera semidura especial para construir sillas autóctonas de nuestro país. El desafío que enfrentamos en el momento de construir esta silla es el de respetar el diseño original, de manera que realizamos una profunda investigación de los planos originales y las medidas y las formas constructivas también que hemos reproducido con la mayor fidelidad posible en esta silla. Las dimensiones de la silla son 82 centímetros de altura, 56 de profundidad y 58 de ancho. El asiento, como siempre por cuestiones ergonómicas, es de 47 centímetros. Siempre es interesante trabajar con proyectos icónicos, que tienen un lugar en la historia. Es como que uno se integra a esa historia, forma parte de algo más grande. Y eso es lo interesante de haber tenido la oportunidad de realizar esta silla.